¿Por qué haces todo nuevo? ¿Ya las haces? ¿Me la trae? ¿Todo minutico la trae? ¿Bueno? ¿Por qué haces todo nuevo? ¿Por qué haces todo nuevo? ¿Por qué haces todo nuevo? Buenos días y gracias a la Policía Nacional que nos está colaborando en la negocia que tenemos. Gracias a ellos, la Policía Nacional de Ota, Tolima. Muchas gracias.